... Sí, muy bien, después del pleno que hemos... ...hemos realizado el martes, un pleno extraordinario... ...donde hemos hablado de distintos puntos... ...pero a su vez también hemos informado al pleno del reparto... ...el reparto de la distribución que ha quedado en este ayuntamiento... ...después de la continuidad del gobierno... ...yo siempre destacaré en todos los medios y en las distintas... ...continuidad del gobierno del pacto de la concordia... ...San Juan de la Rambla, es muy importante... ...pero ahora lo conformamos seis concejales... ...los cuatro concejales del Partido Socialista... ...y los dos concejales de la agrupación independiente... ...San Juan de la Rambla, la coalición canaria... ...hemos aprobado en pleno, antes de hablar del reparto... ...una idea importante que no teníamos... ...y hemos aprobado de manera por los votos del grupo de gobierno... ...de crear y simplificar más la estructura orgánica... ...de áreas de este ayuntamiento, le explico... ...antes había como una especie de tótum... ...de no estar muy bien definidos los servicios a qué áreas se ascribían... ...o para sobre todo cara al vecino... ...había cierta confusión con esos aspectos que hemos hecho... ...simplificar, para yo no liarme también... ...simplificar, hemos creado cinco grandes áreas... ...cinco grandes bloques... ...y a través de esas cinco grandes áreas... ...hemos colgado, por así decirlo... ...todos los servicios... ...los servicios específicos que cada concejal será responsable... ...esas cinco grandes áreas serán el área de alcaldía... ...el área de secretaría... ...el área de administración y servicios generales... ...el área de hacienda y economía... ...y también por último el área de participación ciudadana y cultura... ...y a partir de todas esas cinco áreas... ...estarán todos los servicios que este ayuntamiento... ...me gustaría destacar en este momento... ...que aunque seamos un municipio de menos de 5.000... ...estamos ofreciendo servicios por igual que si fuéramos... ...un pueblo superior a 5.000 habitantes... ...porque seguimos manteniendo la escuela infantil... ...el centro ocupacional, las ludotecas... ...una serie de servicios... ...que hombre, para un ayuntamiento de la magnitud nuestra... ...es un costo, es un gran esfuerzo... ...pero es importante porque son servicios que van... ...en favor de las necesidades de los vecinos y vecinas... ...hablando de las áreas... ...la distribución de áreas ni siquiera se ha hecho pensando en siglas políticas... ...no se ha hecho si por ser PSOE, si por ser AI... ...hemos querido añadir un plus al reparto de áreas... ...que es pensando en el perfil de cada una de las personas... ...que va a ser responsable de mi delegación... ...de esos servicios o áreas en la persona... ...porque el grupo lo conforman distintas personas... ...que tienen distintos recorridos profesionales... ...distintas experiencias, tanto en las empresas públicas... ...como privadas... ...y aprovechando el perfil de cada uno... ...se ha asociado o se ha... ...o es delegado en sí... ...el área al cual sea responsable... ...y yo creo que eso también le va a dar... ...un plus más de solidez al grupo de gobierno... ...porque sin pensar en aspectos políticos... ...porque es una de las cuestiones que hemos dicho... ...en este pacto de continuidad... ...para dar estabilidad a San Juan de la Rambla... ...por los avatares de la política de este municipio... ...hay que hacer un grupo de gobierno fuerte... ...cocionado, que todo el mundo sea partícipe... ...todo el mundo por igual se sienta identificado... ...y así poder llegar sin inestabilidades al 2023... ...ha sido un reparto... ...que creo, está publicado ya en el portal propio... ...de Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla... ...pero que si quieren consultarlo está ahí... ...y ha sido en base, pues eso... ...a los perfiles de cada una de las personas... ...que conforman el grupo de gobierno... ...a su vez también, independientemente de eso... ...ya lo he dicho en las distintas... ...la toma de posesión y todo también... ...invitar al resto de grupos políticos de este Pleno... ...a ser igual de partícipes... ...en el desarrollo de este municipio... ...con sus propuestas... ...que entre todos vamos a trabajarlas... ...para que al final repercuta en el bienestar... ...del vecino y de la vecina".